Hola, amigo, mi hombre que tú amas te lo metas y mandas Ojalá que algún día me vuelvas a llamar Ojalá que tu vida no sigues camino Contigo yo corriendo, a la cual escoger su camino Si tú no vas a estar corta pa' mi, vete pa' el carajo y sigue tu camino Te vas a arrepentir, te lo advierto, te dejaste el corazón abierto Te sueño dormido, te sueño despierto Por tu culpa mi vacío, como un desierto Te vas a desilusión, ¿no?